Y ahí les voy mamazotas Me gusta el trago, el fuego y las mujeres Eso yo nunca lo he podido negar Con mis amigos gozo entre los placeres Y con las hembras la paso a todo dar Pero yo quiero solo cantarle a ustedes Que no me falten las nenas y el olfar Yo sé que algunos dicen que soy torcido Otros murmuran que yo soy un patrón Si soy parajo o soy un guerrillero Nadie le importa es mi vida si soy yo Pónganse buenos porque en el galletero Y aquí en mi patio el que manda soy yo Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Alfredo y Alessandro Gamba Con mucho gusto Me gustan mucho las hembras de mi tierra Es que en las ferias nunca pueden faltar Los ganaderos en sus finos caballos Hacen las copas, sombreros y a gozar Pidan la música del cantante del pueblo Que no falten las nenas que lo olpan Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Déjenme estar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.